Me gustan mucho los perfumes frescos, además como soy joven y tal me gustan los olores frescos que huelan cítrico. Yo es que soy muy golosa y me gusta mucho la comida y los dulces a mí, los olores del horno, de la comida en el horno, de los pasteles en el horno, me encanta.